El dueño del palenque Cuatro letras van al frente Soy el mero Michoacán Donde la tierra es caliente Soy el señor de los gallos El mejor del carniciense Tengo gallos de pelea Que pelean por mi parte Las navajas las cambiamos Por el recuerno de chivo Por cincuenta sean terreros Y motros pa' los caminos Los armados que tengo Los élites y los guerreros A los amos del terror Los detalles del cartinero También del ochenta y cinco A las órdenes del mecho Que no me el compañero Y a que salga desde el cielo Nos estamos esperando Nos aquí sigue tomando Y también a mi princesa Y a los que hiciera mi lado Quiero hacer compadre Toli Son cosas que hace la vida Y andamos en este ruedo Al ganar así perdidas Ya les quiero que el pez de guerra Quiero mucho a mi familia Pero no te va un saludo Para todos mis muchachos Y te da lo bien presente Que son gente de las cuatro Mientras que tiene el cartel Y es el señor de los gallos Y es el señor de la rapaz Y es el señor de la rapaz